a ver si esto se pone aquí se ve en pantalla está en eso hija no te metrabes computadora ya 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 se ve ok voy a silenciar para escucharte ok muy buenas tardes muy buenas tardes profesoras compañeros hoy les vengo a presentar el hotel Whitham Panama Albrecht Mall Hotel Ayn Convention Center este es un hotel disculpa Berta es que estoy viendo la página 3 no sé si la pones desde la 1 para poder observarla mejor ah si solo veo la página 3 entonces no sé si te vas a la 1 ajá hay eso es que no sé si se acabó ahora sí sí ahora sí se ve clarito ok Whitham Panama Albrecht Mall Hotel Ayn Convention Center este fue el hotel que más me llamó la atención está ubicado este hotel se encuentra en el centro comercial Aldum Mall al lado de la gran terminal nacional de transporte y ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones hay un servicio de aparcacoches los alojamientos de Whitham Panama Albrecht Mall disponibles de aire acondicionado de escritorio de televisor LED de pantalla plana de 41 cruzadas caja fuerte cafetera y baño amplio con dos lavamanos una ducha y bañera independiente el Whitham Panama Albrecht Mall cuenta con tres restaurantes de comida internacional que sirven para desayuno buffet almuerzo y cena también hay una cafetería y un salón visto además el Albrecht Mall alberga otros sitios para comer el establecimiento se halla a 10 minutos en coche del canal de Panamá y a 5 en coche de la embajada de Estof ubicada en el distrito de la ciudad del saber el aeropuerto internacional Marcos A. Galwer está a 3.6 kilómetros y los servicios principales que puede dar son piscinas al aire libre aire acondicionado baños privados recesión 24 horas habitación para no fumadores salas para hacer ejercicio salas de estar para tomar aire fresco van y es un hotel que me llamó mucho la atención porque la verdad es muy bonito el servicio de calidad en reseña si puedes buscar el google son casi 5 estrellas visitantes que vienen de diferentes partes del mundo esto han calificado este hotel como una maravilla además que por su ubicación esto es súper cómodo para todos los turistas que llegan a este país ya que queda la terminal ahí hay bastantes transportes está el mall de Albrook Mall que ahí mismo pueden ir a comprar hacer cosas y la verdad me encantó sus servicios su ubicación todo y esta fue mi presentación muchas gracias muy bien muy bien Berta excelente presentación si la verdad es que el hotel Weham Albrook Mall es uno de los hoteles más bonitos de la ciudad bueno realmente hay un montón de hoteles en la ciudad por visitar y este esto está dentro del mismo mall que le hace así como verse mucho más más ya más cómodo mucho más y por la parte de afuera te da una vista así como como futurística así toda yellecida si exacto la verdad es que el hotel está bien bonito y pues tiene el plus de que está cerca del aeropuerto Marco Agen Gerbel que es el hotel digo el aeropuerto que maneja lo que son la línea Air Panama que es una línea bastante cómoda para hacer los viajes a algunos destinos de Centroamérica y bueno sí la verdad es que ha sido un buen hotel yo sí se la mano sí exacto antes de morir me quiero ir a ese hotel no sé a qué pero quiero ir esperemos que las instalaciones se mantengan porque sabes que si no se le dan los cuidados y demás pues cualquier lugar se va deteriorando no sé quién más está lista para presentar miren que se nos integró hoy a clases Abraham Ladies Moreno y no sé cuál de ellos desea participar Karen ¿cómo estás? Karen Karen está en mí otra Karen ¿vas a presentar tú o le doy el pase a los demás compañeros? estoy escuchando y esperando creo que ya en otras clases he comentado que me siento como en una sesión espiritista porque yo les pregunto ¿están ahí? ¿se encuentran bien? chicos hablen digan algo y nadie reacciona entonces no sé si estoy hablando con ustedes no me escuchen y uno queda aquí como profe disculpe tengo problemas con el micrófono Raquel necesito que presentes Ladies Moreno Abraham no sé se enmudecieron no sé qué les pasa bueno yo espero que como están aquí y me están escuchando estén listos para el parcial que les dije que iba a ser de forma presencial hoy ¿se acuerdan Karen y y Rachel Karen y Berta que había comentado la clase pasada que ustedes tienen tenían para hoy un parcial que lo íbamos a hacer durante la clase entonces bueno yo les recuerdo que deben encender sus cámaras porque yo no puedo estar aquí todo el tiempo pensando que están y no están y es una falta de respeto pues tener la cámara apagada entonces quiero que entren a la plataforma ahí en la plataforma hay una hay un hay un link ahí en donde dice trabajos hay un renglón que dice taller para la clase o tarea para la clase o algo de eso para la clase van a entrar ahí y como es posible que me digan que ustedes no saben qué es lo que hay que hacer yo voy a compartir el link en la ahorita mismo y ustedes van a entrar esto se llama petlet es un como un mural y creo que en ocasiones les he hablado de lo que llamamos nosotros un mural digital esto era lo que yo quería que ustedes hicieran en clases pasadas que se llama mural digital y en ese petlet profe yo soy nueva en el grupo estoy un poco atrasado en mis actividades estaba ingresada en la plataforma si recuerdo ladies sin embargo le había comentado pues que tenía que estar aquí en las actividades que las verificara en la plataforma van a entrar en estos momentos le estoy agregando aquí a la mensajería un link van a entrar y allí les va a aparecer voy a compartirles cómo les debe aparecer les va a aparecer algo así como esto que les voy a compartir en estos momentos se llama es un petlet les había comentado que íbamos a utilizar algunos tipos de herramientas en este petlet le van a aparecer tres preguntas se trabaja en orden de menor a mayor es decir ustedes van a iniciar con la primera pregunta que puede ser respondida de forma como le explico puede ser respondida en forma con sus propias palabras bajo sus propios conceptos y para los cuales les voy a dar unos cuantos minutos o sea no se van a demorar toda la hora porque son solamente tres preguntas en la primera pregunta dice ¿qué es turismo? ustedes se van a ir aquí pueden ingresar tal vez si les pida que inicie sesión inician con su cuenta normal de Gmail no hay problema y aquí donde dice añadir comentario que es lo que están observando en la pantalla aquí ustedes van a añadir su comentario la 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 y luego de eso van a darle aquí donde está ese ganchito pero antes de añadir el comentario copian su nombre ¿por qué? porque yo necesito saber si es Berta si es ¿cómo es que se llama? Leidianis o si es Rachel o si es Abraham el que está comentando entonces por esta razón van a iniciar van a iniciar primero ¿qué es turismo? luego ¿cuáles son los servicios turísticos? ¿qué servicios turísticos son los más desarrollados en Panamá? esas son las tres preguntas voy a darles un límite de tiempo voy a trabajar con ustedes en base a 15 minutos no más de eso para que desarrollen allí traten de que su respuesta vamos a esperar a mí van a ir saliendo todas y yo voy a silenciar acá para darle un tiempo específico acuérdense que esto se lo voy evaluando de una vez vamos a ir discutiendo los comentarios aquí me dice la primera pregunta ¿qué es turismo? me responde Berta es una actividad solo económica a socio económica muy bien me dice aquí Abraham el turismo es un fenómeno social cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales profesionales de negocio me dice Karen el turismo es una actividad cultural con el desplazamiento de personas en un lugar o países bastante bien los tres comentarios son bastante adecuados hablando de turismo decimos que es una actividad socioeconómica decimos que el turismo es el desplazamiento de un lugar a otro en busca de alguna actividad que esté ligada al ocio o a la recreación el turismo es una actividad cultural y que habla sobre lo que es el desplazamiento de una persona faltó agregar allí el aspecto del tiempo límite vamos a esperar a ver Lady Morena está comentando a ver si habla sobre sobre un poco sobre esto ahora hablamos cuáles son los servicios turísticos hablamos de hospedaje alimentación y transporte no sé quién hizo ese comentario debió haber sido Berta Berta escribiste no le pusiste déjeme déjeme servicio no era el que comenzaba con servicio de alojamiento no está tu comentario sí está ahí el último ahí dice Lady Moreno el anterior dice Karen son el conjunto de realizaciones hechos y actividades pendientes a producir prestaciones personales que satisfagan las necesidades del turista no me aparece tú le diste enviar sí 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 ahí aparece enviado mira voy a reír nuevamente a cargarlo para ver si aparece y solamente me aparecen cuatro comentarios viste sabía no se equivoca bueno ya habíamos utilizado petgel anteriormente sí bueno más o menos sí en otras asignaturas bien seguimos cuáles son los servicios turísticos hospedaje alimentación y transporte hablamos también de un servicio de alojamiento hablamos de alimentación guías transporte formación información etcétera muy bien ahora hablábamos también de excursiones traslados rentas autos y demás esto era el comentario de Karen hospedaje alimentación transporte Lady Moreno estamos a la espera del comentario de Berta y bueno definitivamente los servicios turísticos es todo lo que abarca lo que cubre las necesidades ya lloran bien ¿a dónde vas mami? bueno aún no me carga el comentario de Karen de Berta perdón vamos a esperar vamos a ver si carga esperar unos momentos sí ya cargó bueno Berta nos dice que Berta nos dice que son el conjunto de relaciones hechos y actividades tenientes a producir prestaciones personales o satisfaca que satisfagan las necesidades del turista muy bien sí exacto son todo el conjunto de actividades que satisfacen las necesidades del turista en efecto esto es servicio turístico y ¿qué servicios turísticos son más desarrollados en Panamá? el servicio del transporte no sé quién lo colocó porque ahí puso anónimo muy bien Lady Moreno profe sí Lady Moreno muy bien hablamos también de alojamiento en hoteles actividades turísticas como ecoturísticas turismo agroturismo y más esto nos habló Berta muy bien son actividades de servicio turístico parques temáticos marinos y zoológicos no sé quién habló de esto y bueno los parques temáticos nunca había escuchado que en Panamá hubiera parques temáticos pero bueno también tenemos acá Abraham nos comenta que Panamá ofrece servicios de transportes aéreos terrestres y además ofrece turísticos de paquetes al zoológico centros comerciales entre otros muy bien servicio de transporte marítimo nos habla Karen sí exacto parques temáticos marinos zoológicos y Lady Moreno sí bueno miren realmente un servicio turístico como tal como ustedes lo mencionaron tiene que ver con zoológicos hospedaje alimentación transporte servicios de información lo que es zoológico y demás entre en servicios de entretenimiento y bueno este conjunto de actividades hace lo que es el turismo los servicios turísticos sin embargo yo siento que aquí en Panamá no hay parques temáticos parques temáticos no contamos con parques temáticos como tal y bueno como es disney para que te ubiques un poco pues es más que todo así como un parque temático de disney como algo que tiene un tema específico no necesariamente tiene que estar Mickey Mouse sin embargo un parque aquí están entrando los comentarios es como el de es como uno de Japón que hizo por ejemplo una yo no sé si usted ha escuchado sobre la serie de Naruto si claro que si en Japón hicieron un parque temático de Naruto en vida o sea en tamaño real claro eso de eso se habla los parques temáticos igual que en Colombia no nos vamos tan lejos el parque Arby búsquenlo en internet bueno podemos ver un video en unos minutos para que vean un poco de lo que es servicio turístico y voy a presentarles casualmente voy a presentarles el video este del parque Arby para que vean un poco ajá que Panamá no cuenta con esa parte no ha desarrollado y tenemos mucho por por crear y la voz literal sí o sea no necesariamente tiene que ser porque Naruto es un por decirlo de alguna manera es un emblema de lo que Japón Japón trabaja mucho lo que es anime lo que es caricatura lo que es doramas bueno doramas no tanto como como Japón pero pero sí habla mucho de lo que es anime entonces ellos tienen que representar a través de un parque lo que ellos hacen Disney le pertenece a a Estados Unidos porque allí Walt Disney es el creador de de esta programación entonces él residía en Estados Unidos así que obviamente le van a hacer allí pero existen un sinnúmero de parques temáticos que son servicios turísticos y les voy a mostrar el de Arby Parque Arby en Colombia y para que ustedes vean un poco de lo que son servicios turísticos todo lo que abarca lo que son aventuras actividades yo creo que antes había comentado esto lo que es lo que es las diferentes productos turísticos que nosotros ofrecemos van a depender el producto va a garantizar el mercado es decir la población visitante entonces la innovación va a ayudar a que nuestro producto realmente sea bien 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 te muestro aquí les voy a mostrar voy antes de esto a poner pausa no sé bar y enumérenlos para que luego que termine el video podamos discutir esto aquí las propagandas que nunca están de más empezarlos alcanzarlos y disfrutarlos bueno aquí ya está cargando hola hola buenos días aquí ya estamos en la estación de metro porque hoy vamos para el parque arbi bueno pero antes de empezar a contarles que es el parque arbi les damos un consejito cuando estén aquí en medellín ordenen el taxi a la compañía ustedes pueden llamar a una compañía de taxis y pueden ordenar su taxi para que les llegue en el hotel en el bnb en la casa en donde se encuentran hospedados entonces vamos para el parque arbi esto es un ecoparque con 16.000 hectáreas de bosque y más de 54 kilómetros de senderos y nos piensan que nosotros ya hicimos sin embargo no habíamos grabado un video y les estamos preparando este video para ustedes así que pendiente y sigan viendo el video bueno aquí en la taquilla tienes que adquirir una tarjeta cívica eventual para ir al parque arbi el valor son 26.700 aproximadamente el parque arbi abre de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde al igual que los lunes feriados o festivos en Colombia dejando el martes siguiente como día de mantenimiento es importante que antes de tu visita revises el horario tanto del parque como de metro te estaremos compartiendo los links en la descripción de este video de tu visita en la descripción Para ir al parquear B, tienes que coger un metro desde cualquier estación hasta la estación Acevedo, que queda aquí en el norte, de Arantopulitana de Medellín. Una vez te vas aquí en la estación de Acevedo, te subes a la línea de Metrocable y sigues subiendo hasta la estación Santo Domingo. Vas a pasar por toda la Comuna 1, vas a lograr ver algunos barrios de aquí de la ciudad y de verdad que es una experiencia bien chévere para hacer. Así que he recomendado que se vengan por aquí porque también se pueden venir y ir en bus hasta Santa Elena, pero no se van a vivir y disfrutar este servicio público. Además de ver los barrios que se pueden apreciar desde el Metrocable, se ve un bosque espectacular, así que venía de alquiler. Sí, de hecho es parte de esas 10.000 hectáreas por donde se pasa, eso puede ser de la estación Santo Domingo, porque ahí te tienes que ir y coger otro Metrocable. Tener en cuenta que si vas a subir en Metrocable y a bajar en él, el último vagón sale a las 5 de la tarde. Y también depende de las condiciones del tiempo, muchas veces cierran sus operaciones. Después de terminar el recorrido aquí en la estación del Metrocable, ya estamos aquí en la estación. Y nos informan qué recorridos hay porque hay muchos senderos y hay muchas opciones para escoger. En este parque se pueden entrar tanto con senderos, actividades pasivas, un poco más hiking. Y va a depender de su interés, de lo que quieran hacer dentro del parque y el tiempo que dispongan porque ellos nos quedan mucho. Con otro más guapo, con FENAL, con Antioquia, Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Ya estamos en el bus, estamos aproximadamente a 60 minutos para llegar al eco parque. Bueno, realmente llegamos ya, pero vamos a ir a otra área. Ya llegamos al eco parque Piedras Blancas, donde la entrada vale $17.000 pesos por persona. Piedras Blancas, donde la entrada vale $17.000 pesos por persona. Primera parada para el mariposario. ¡Hijí, a mis maripositas! Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están todos? Gracias. ¿Cómo tienen juntos? Sí. Sí, con familia. Piedras Blancas de Confenanco. Mi nombre es Joana Franco, yo soy bióloga. Aquí vamos a encontrar muchas especies de mariposas que son nativas de acá de Santa Helena. Esta es la oruga de las mariposas que están acá. Esta oruga, la función de la vida de esta oruga es comer, comer, comer. Devorar todo lo que pueda. Y bueno chicos, antes de que se me duerman, voy a dejar de compartir el video porque... Definitivamente que ya vieron cuál es el concepto de parque temático. Este es un parque ecológico. O sea, su tema esto tiene que ver con ecología. Y miren, vieron la ciudad de Metro Metro Cable, que es novedoso eso de viajar a través de la ciudad pero de forma aérea a través de Metro Cable. Yo realmente creo que no sería capaz de subirme a un Metro Cable porque me da miedo que se rompa un cable de eso y... Pues... Definitivamente que es muy confiable porque... Prácticamente es un medio de transporte y ahí vemos un servicio turístico, el transporte, el metro y el Metro Cable. Estamos observando todos los tipos de servicios que se ofrecen. Las guías, los buses, el transporte, la alimentación, el guía de turismo, el guía de sitio. O sea, son un sinnúmero de actividades que se hacen dentro de un parque temático. No necesariamente tiene que ser Disney, pero sí hacen muchas actividades y pues es una satisfacción estar lleno de servicios que puedan brindarte una estancia agradable en un sitio turístico. Entonces, chicos, el día de hoy tuvimos una actividad. Ya en la plataforma pueden visualizar que tienen un parcial, pues ese parcial no va a aplicar desde el día de hoy, sino a partir de mañana. Vamos a aplicar el servicio del parcial, un servicio turístico exclusivo para ustedes. Mentira, tienen un parcial, solamente consta de cuatro preguntas. Las preguntas que hicimos hoy son bastante relacionadas con el parcial. La idea es que ustedes hicieran algo así como lo llamamos nosotros en la escuela, una prueba formativa para ver y medir realmente los conocimientos adquiridos. Ahí donde dice ejercicio, ustedes se pueden encontrar, ahí dice parcial. Ese parcial va a estar habilitado a partir de mañana para que ustedes puedan ir resolviéndolo. Y pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Le deseo la mejor de la suerte, parece parcial. Está bien sencillo, traten de analizar y presentar con sus palabras. Miren, no es importante que ustedes llenen el espacio con la información que está en el módulo porque eso no me está garantizando que ustedes aprendieron. Lo importante es que la prueba ustedes la hagan en base a los conocimientos que ustedes adquirieron. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Para, a ver si tienen alguna pregunta. Ladies, Abraham y Karen, quedan pendientes de la exposición porque recuerden que cada exposición que ustedes hacen en clase representa una evaluación sumativa. Entonces, ustedes me están debiendo dos presentaciones. La semana pasada Karen y Berta presentaron algo allí rapidito. En esta ocasión les toca presentar otro trabajo. Casi todos los trabajos que ustedes hacen en clase lo tienen que presentar porque sí me interesa que ustedes no solamente que hayan hecho un resumen, que hayan ido en la web, busquen una forma de resumir, agreguen ahí rapidito y me envíen. No, yo quiero que ustedes hayan aprendido y que demuestren a través de sus palabras los conocimientos que adquirieron. ¿Ok? Comunicación Comunicación